Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos prontos a empezar la liga 3.22 de Path of Exile y todo el mundo está buscando su starter, está viendo qué armar, qué no armar, me preguntan si tal starter funciona o si tal starter no funciona, si la starter que hemos hecho va a funcionar para ellos, si es la mejor starter, cuál es la mejor starter y ese tipo de cosas. El día de hoy quería hablar con ustedes sobre el proceso que hemos hecho para elegir la starter del canal y cómo tal vez compartir ese proceso con ustedes pueda servirles para saber qué cosa quieren hacer y qué cosa quieren elegir. Nosotros para elegir la starter que están viendo en pantalla, este es el vídeo del vídeo de la guía solo que no está acelerado ni nada por el estilo, hicimos un proceso largo y probamos varias starters que funcionaron en la liga pasada que no las he creado yo, ni siquiera esta de acá tampoco la he creado yo, no es invención mía y es una build que ya existía, solo que la hemos vuelto sencilla y de manera starter básicamente para esta liga y básicamente estuvimos probando desde que salieron las notas del parche. Una cosa importante es que generalmente yo espero siempre a que salgan las notas del parche que son los cambios que se le hacen al juego para poder empezar a armar Star 3 porque a veces uno puede armar algo y el juego cambia por completo, quitan un nodo, lo matan o matan una ascendencia o algo por el estilo y lo que tú pensabas que iba a funcionar finalmente no termina funcionando y al final terminas con habiendo invertido tiempo para probar algo y que al final no funciona. Mucha gente lo hace básicamente porque tiene tiempo libre, porque está aburrido y no sabe qué jugar en ese rato en la liga y se pone a testear cosas como si fuera comienzo de liga y está bien, cada quien puede hacer lo que quiera con su tiempo, pero a mí no me gusta probar Star 3 antes de que salgan las notas del parche. Se dieron las notas del parche el jueves y las leímos el jueves, vimos que no vieron grandes cambios y entonces podíamos ver qué opciones eran viables y qué opciones no y ver y probar Star 3. Ahora, ¿qué pasa con este tema de probar Star 3? A mí me gusta testear las Star 3. A mí me gusta armarlas, me gusta jugarlas en mapas, pelear contra jefes y hacer diferentes cosas dentro del juego sabiendo las condiciones de las notas del parche y que no van a cambiar para la siguiente liga. Entonces muchas veces te dicen, te hacen un compilado de Star 3 y te dicen oye, esta es buena porque no sé, porque le vi a Pepito jugándola o porque le vi a fulano jugándola y puede ser que sean muy buenos youtubers, pero el problema es que muchas veces estas builds están hechas para ese tipo de persona y en base a un tipo de farmeo y muchas veces la gente me dice cuál es la mejor Starter asumiendo de que esa es la que va a funcionar y el resto no funcionan o esa es la que es la mejor y el resto no funcionan. Entonces, ¿cuál es el tema con eso? Cada persona es distinta, cada persona tiene condiciones diferentes de conocer o no el juego, ser la primera vez que está jugando, que le guste hacer mapas, que le guste matar jefes, que solamente se haga una build, que se haga varias builds, que juegue muchas horas, que juegue pocas horas, que sea youtuber o que sea streamer también es relevante porque afecta muy diferente a la forma en la que juega una persona normal. Entonces, para mí recomendar un Starter es bien complicado porque me pongo a pensar en todas esas condiciones para poder recomendar un Starter y tratar de no quedar mal porque finalmente es una persona que está confiando en mi opinión o está confiando en mi consejo de decirle, oye, esto funciona o esto no funciona, a esto ármate o esto no te armes. Y al final la mayoría de las veces termino cerrándome bastante con las opciones porque prefiero al menos decirte unas dos opciones que tal vez ninguna te gustan a decirte 20 opciones y al final que las armes y no te terminen funcionando o no terminen funcionando para ti específicamente. Entonces, llegó el viernes y jugamos el juego como unas tres horas. El sábado jugamos también como unas cuatro horas y el domingo jugamos como unas 15 horas básicamente porque son los días que yo tengo libre. El viernes de la noche, el sábado tuve algunas cosas que hacer y me comprometí bastante con el domingo de tener este todo el día para probar Starter. Entonces me pasaban pops y yo las iba armando y yo las iba testeando. ¿Y qué pasa con mis testeos? Mis testeos son así. Hacer algo con un 5L, tener ítems que nos den resistencias básicamente y que nos dé un pool de vida decente, trabajar con el árbol de pasivas, no usar clústeres y si usamos clústeres que no sean clústeres muy caras y si llevamos algún único que sea, entre comillas, obligatorio, que no sean únicos que sean muy caros en general. Este guante cuesta un caos y este sería lo más caro en esta situación de esta build porque cuesta entre 20 a 30 caos más o menos. ¿Cómo sé yo eso? En realidad no hay forma de garantizarlo. Se saca por experiencias previas. Existe esta página que a mí me gusta ver cada vez que voy a armar una Starter que se llama Poe Antiquary. Aquí puedo ver los precios históricos de los ítems en ligas pasadas. En este caso por ejemplo podemos ver los precios de la liga crucible que acaba de pasar. Podemos hacerlo en la página de Poe Ninja pero lamentablemente Poe Ninja no te muestra desde el día 1 porque las ligas ahora duran mucho. En este caso por ejemplo vengo a la parte de armaduras y puedo poner el casco que estoy llevando yo y lo tenemos aquí y me muestra un gráfico histórico desde el día 0 que el primer casco que se vendió se vendió por 4 caos y durante el pasar de las horas fue escalando hasta llegar hasta los 26 caos en el día 2 y 3 de crucible y después fue bajando a 20 caos, 18 caos, 19 caos, bajando a 15 caos en la primera quincena que es como que la segunda semana y después lo más alto que se mantuvo fue en 34 caos y por ahí fue bajando a 29 caos, 30 caos más o menos. Entonces esto me permite a mí darme una idea de cuánto va a estar el ítem que yo estoy buscando y cuánto puedo esperar o cuánto puedo creer que me va a costar. Yo soy una persona que soy un aficionado del Path of Exile, hay gente que se toma el día libre para ir a un partido de fútbol o a un concierto, cada vez que comienzo de liga yo me pido el día libre del viernes y juego el sábado y el domingo una gran cantidad de horas porque me gusta y me divierto un montón y aparte a eso le sumo el tema de los streams donde me encuentro con toda la gente que viene al canal y nos reímos y nos la pasamos bien. Entonces yo juego buena cantidad de horas y llego a mapas el primer día o las primeras horas del primer día. Entonces yo sé que yo puedo encontrar el casco a unos 4 caos, 10 caos o 20 caos y aún así estuviera a un precio más alto que sería como unos 20 caos lo podría comprar sin ningún problema. Si aún así el casco fuera muy demandado por ejemplo no creo que llegue a como que costar 3 divines una cosa así o 5 divines o algo por el estilo. Probablemente podría mantenerse en el doble digamos o 40 caos o 50, 60 caos en el peor de los casos, pero aún así yo sé que para mí esa es una cifra manejable. Entonces si ustedes están siguiendo una starter que les muestra únicos podrían ver esta página de Puente y Cuari y ver cuánto cuesta los primeros dos días, si ustedes van a jugar los primeros dos días, cuántas horas van a jugar, si van a llegar a mapas y todo lo demás, y ver si realmente de manera realista ustedes pueden juntar esta cantidad de plata. Yo sé que yo puedo juntar mucho más que 20 caos. El tema pasa que yo hago una guía y no conozco quiénes van a ver la guía. Puede ser gente nueva, puede ser gente que ya tiene varias ligas o lo que sea. Entonces para algunos puede ser bastante caro conseguir 50 caos o 60 caos los primeros días. Y el problema de eso es que puede hacer que no consigan el ítem, entonces no poder hacer que la build funcione desde mapas o algo por el estilo y frustrarse. Entonces es por eso que yo no elijo ítems que cuesten 100 caos o que cuesten un divine. Que hay gente que los puede conseguir, puede conseguir mucho más. Yo también puedo conseguir esa plata, pero quiero darle una experiencia buena a la persona que está siguiendo mi guía. Y eso, eso hace que yo me limite bastante con las starters que yo hago. Muchas veces se repiten los mismos arquetipos que son arquetipos que funcionan. Como builds de minas, builds de trampas, builds de totems o builds de damage over time. Esas cosas son habilidades que funcionan y que hacen mucho daño. ¿Por qué funcionan y hacen mucho daño? El damage over time es un tipo de arquetipo en donde tú pegas una gran cantidad de daño, pero no puedes hacerlo de manera inmediata. Pegas 2 millones, digamos, pero tienes que esperar 3 segundos a que se peguen esos 2 millones o 4 segundos o 5 segundos o lo que sea. Mientras que una persona que está utilizando una habilidad de ataques pega 200, pero todo el rato está pegando 200, 200, 200, 200. Entonces las minas, por ejemplo, lo que hacen es que cogen una habilidad que puede ser de mina. Esta no lo es. Esta es una habilidad de hechizo y le pones supports de minas y al convertirla en mina te pide una interacción. Tiras una mina y luego la detonas con otro botón. No haces daño de manera directa al hacer clic secundario. Tienes que hacer una acción más. Por esa acción más, las minas te dan multiplicadores, te dan 30% more damage, 50% increase damage y cosas por el estilo que prácticamente gratis te están dando esas habilidades y ni siquiera estoy tomando en cuenta el equipo que ya tengo. Entonces las propias habilidades de support de minas hacen que incremente el daño. Otras cosas que, por ejemplo, también funcionan es con el tema de los tótems debido a la misma lógica, como necesitas hacer una interacción que demora. El juego te premia con darle un poco más de multiplicadores. Aparte de eso, hay nodos en el árbol que te pueden potenciar ese tipo de cosas y funciona relativamente bien. Hay habilidades que son de ataques y uno puede saber que una habilidad es de ataque al señalar el ítem. Arriba dice spell, debajo del nombre de la habilidad dice exsanguina y debajo dice spell, que quiere decir hechizo. Y hay otros que dicen ataques. La mayoría de las habilidades de ataques, que pueden ser proyectiles o pueden ser espadazos o hachazos o ciclón o cosas por el estilo. Como les dije, pegan 200, 200, 200 hasta que llegues a los 2 millones que pegue el veneno, por ejemplo. Vas a tener que pegar 20 mil veces o te consigues una arma que sea súper fuerte para que puedas pegar esa cantidad de daño. Entonces, las habilidades de ataques se ven menguadas en eso porque necesitas un arma que pegue muy duro. Y para poder conseguir un arma que pegue muy duro, no te va a caer, es poco probable. Tienes que craftearla y tienes que saber craftearla. Y si no sabes craftearla, tienes que comprarla ya hecha. Y eso tiene un valor, tiene un costo. En cambio, con la mayoría de habilidades de hechizos, el hechizo sube por su propio nivel. Entre más alto esté, el hechizo funciona mejor. Y en otros casos, pues le ponen otras cosas. Más uno a las gemas, un en power y cosas por el estilo. Que va haciendo que la gema suba de nivel al nivel 20, 21, 22, 23 hasta 30 y pico, 40 y pico de nivel. Hay locurones que se pueden hacer con varias builds. Entonces, todo ese tipo de cosas yo tomo en cuenta para poder armar las builds que yo hago. Y ahora, teniendo en cuenta eso, hemos probado varias builds. No todas han funcionado de la misma manera y han tenido diferentes condiciones. Pero todas funcionan bien. Todas son buenas starters. Eso primero que nada. Y segundo, si yo digo que a mí no me funcionó. Primero, es mi opinión que a mí no me gustó cómo se sintió con ese equipo. Y tú me puedes decir, Kevin, nadie juega así. Sí, pero yo sí le exijo así. Porque cuando yo recomiendo mis starters, tienen que funcionar para la mayoría de gente. Y hay mucha gente que a veces hasta, ni siquiera es porque le falta plata, sino porque no sabe. Las arma mal y aún así debería poder funcionarle más o menos. Y llevarlo hasta mapas. La gente que se queja conmigo es gente que está en mapas o que hace simulacro. Y tiene la build mal armada, pero ya está haciendo ese tipo de cosas. Entonces yo exijo eso. Ustedes no tienen por qué hacerlo. Si tú sabes funzar currency y sabes que tu build va a valer 15 divines en los primeros dos días. Está bien. En realidad es fácil conseguir eso si sabes cómo hacerlo. Y puedes estar reventando el juego sin ningún problema. Yo le he exigido eso a las starters que hemos probado. Y las hemos puesto en situaciones similares. Hemos hecho que la mayoría de las builds que hemos armado tengan ítems así, azules, en un 5L. Un par de únicos que no cuesten muy caro. Y a ver cómo se desarrollaban. Y estos fueron los resultados. Ahora, que yo diga que las builds no funcionaron para mí no es un ataque personal. Primero que nada quiero aclarar eso. Porque a veces cuando uno dice esa build está mal o no me gustó o lo que sea. La gente asume que como ellos están armando esa build. Yo les estoy diciendo que ustedes están mal o que ustedes tienen algo personal con la build o lo que sea. Entonces no es un tema de que si estás armando esa build estás mal tú como jugador. Simple y llanamente a mí personalmente no me gustó porque no cumplió con lo que yo quería lograr. Entonces, ¿qué hemos hecho con esas pruebas? Probamos varias de estas. Hicimos Hex Blast Mine. La Hex Blast Mine fue una mina bastante buena, entre comillas. Se ve divertida. Lanza esta como que explosión morada cuando atacas a los enemigos. Pero hubieron algunas cosas que a mí no me terminaron de convencer. Utilizamos un 5L, una varita sencilla, un escudo sencillo también. Le tiramos una esencia a la varita y roleamos todo con alterations. Pero teníamos que utilizar un anillo único que cuesta como unos 60k el primer día más o menos. Y ahora también esta build se la va a armar un youtuber conocido en inglés. Que probablemente pueda hacer que suba o tal vez se quede bajo. No lo sé. O tal vez para ti 60k es barato y está bien. Pero el tema es que ese anillo que es el Profane Proxy lo que hace es que hace que los enemigos estén malditos. Y si los enemigos no están malditos, no puedes detonar la mina. Entonces, si no tienes ese anillo tendrías que llevar una maldición como aura. No puedes llevarla como Curzon Hit porque los anillos de Curzon Hit no te van a caer de manera inmediata en el comienzo o desde el principio. ¿No es cierto? Entonces, tienes que ponértelo como aura y eso implica que te tienes que quitar otras auras que estábamos llevando. Y básicamente eso. Fuera de eso, la build estaba bien. Se sentía bastante bien. Empezamos siempre. Armo un 5L con gemas de nivel bajito. Voy a Blue Duck, las leve un poco para ver cómo se sentiría al comienzo. Y básicamente eso. Y luego de eso nos fuimos, como siempre, mi prueba personal. Lo que a mí me gusta es llevar a la build a mapas. Matar algunas cosas en algunos mapas de nivel bajo. Y finalmente llevar la build hasta el Minotauro y ver cómo se comporta ahí. En mapas de tier 16 la build se sentía bien. Se sentía que tenía buena movilidad porque yo siempre le pongo Shield Charge. Que es una cosa que a mí me gusta porque es barato para poder hacer que no necesites buena velocidad de movimiento en tus botas. Entonces puedes buscar botas con vida y resistencias y que no importe mucho y que valga barato. El daño contra el Minotauro también estaba bien. No llegamos a matar al Minotauro como tal en estas condiciones. Probablemente con un 6L y con un par de ítems un poco más caros. Tranquilamente podíamos matarlos sin problemas. También puede haber sido que sea un tema mío de habilidad. De que yo no pudiera manejar bien la build en esa condición. Pero básicamente fue ese el resultado. La build me parece que está bien. Tiene una limpieza decente. Tiene un boceo bastante bueno. Pero le faltaban un par de cabos más. Y tenía miedo de recomendarla porque tal vez el anillo podía costar caro. Y mucha gente no se lo iba a poder permitir. Y si pasaba eso tendríamos que sacrificar el hecho de no llevar el anillo. Ponernos un aura y perder más auras ya sean de daño o de defensa. Y la build se iba a sentir mucho más blandita. Y se iba a sentir mucho peor el personaje. Y fue hasta ahí hasta donde llevó. No puedo dejarles un pop de este personaje porque lo desarmé para armar otro mientras estábamos testeando. Pero fácil por ahí les dejo el link de la guía si es que ustedes quieren armarse o si estaban planeando armarse esto. La siguiente starter que probé fue Reino of Arrows Champion. Que fue algo que la gente también me decía que quería que probara. Con la Reino of Arrows utilizamos un arco único barato. Que no costaba mucho. Un cinturón único que también era barato. Los mismos guantes que vamos a llevar en nuestro starter que también son baratos. Y creo que básicamente eso. Eran unos tres únicos y el resto un 5L. Varios ítems azules y eso. La build se sentía bien para el mapeo. Se sentía bastante como una build de Toxic Rain. Tenías buena movilidad. Tenías un aguante muy bueno. O bueno, decente para el mapeo en general. Y podías farmear tranquilamente. Yo creo que es una build bastante cómoda. Y si has jugado Toxic Rain, más o menos la jugabilidad es la misma. Lo cual puede ser algo bueno o algo malo. Porque si bien es cool saber que te vas a mover rápido. Que vas a tener una limpieza más o menos decente. También se siente medio raro de puchallarme Toxic Rain. Y ahora estoy grabando lo mismo. Pero con otra apariencia. Se ven amarillas las flechas en lugar de verdes. Y básicamente eso. Pero eso. Si no habías armado Toxic Rain o lo has armado hace mucho tiempo. Más o menos se siente de una manera similar. El problema viene con el tema de los jefes. Llevamos a esta build al Minotauro. Tampoco pudo matarla como el Hex Blast Mine. Pero se sentía que aunque pudiéramos aguantar un poquito más. O sea, si tuviéramos un poco mejor equipo. Igual matar al Minotauro hubiese sido bien pesado. Probablemente tengamos que invertir mucho más fuerte en esta build. Para que puedas tener un resultado de ese estilo. Que pudieras mantenerte con ese estilo. Tengo este personaje armado. Obviamente no es un pop detallado. Con todo el leveo y lo que sea. Pero les voy a dejar básicamente como lo tenía armado yo. Con unos ítems basura. Y básicamente llegamos hasta mapas de tier rojo. 14, 15. Con una gema comprada en nivel 20. Y con la versión Baal. Así que más o menos hasta ahí va a llegar el daño. El resto de cosas tendrían que conseguirlas con los ítems y todo lo demás. Pero se arma con dos chicles la build. Entonces pueden tranquilamente mapear. No sé qué tanto podría responder yo por el tema del boceo. Pero si a ustedes no les interesa tanto bocear. Quieren primero farmear mapas y después pasarse a otra build. Pueden hacer eso sin ningún problema. La siguiente build que armamos fue Pyroclast Mines Saboteador. Que un youtuber español, perdón en inglés. Que se llama Captain Lance. La estuvo haciendo videos de ella y se volvió bastante popular. Esa de aquí estaba bastante buena. Porque tenía buen daño. Tenía una limpieza decente. Tenía un buen aguante la build como tal. Solo utilizaba unas botitas únicas. Que en realidad son bastante comunes. Y pueden llegar a estar bien barato. No creo que pasen de dos caos o tres caos. Tal vez si llega a ser popular la build. Pueda inflar el precio de las botas. Pero no creo que pase de diez caos. La verdad funcionaría bastante bien. Y en el caso de los ítems que necesitaba. Necesitan menos que la Exanguinade que nosotros estamos armando. Por ejemplo. Porque esta solo necesita esas botas. Y el resto de cosas eran full ítems azules. Y una varita con una esencia que le pusimos encima. Y básicamente eso. Acá estamos haciendo un mapa de tier 15 creo. Sin mucho esfuerzo en general. Y la build estaba funcionando bastante bien. Fuimos contra el Minotauro. Y lo matamos también con una gema de nivel 20. De la Pyroclast Mine. Toma tiempo. Porque el equipo es como les digo. Es bien basura. Pero a mí me gusta exigirle así a las builds. Y si funciona así. Quiere decir que cualquier cosa que le sumamos. Va a ser siempre una mejora brutal. Porque ya con la versión súper básica funciona. Pero si no tienes el daño. Y eso es algo que se podía apreciar cuando le ponemos unos equipos así de básicos. El tema de la animación del Pyroclast Mine. Que atrae a mucha gente porque se ve bonito. Termina siendo algo negativo. Porque no se ve nada de la arena. Y eso se notó bastante cuando fuimos contra el Mino con la gema en nivel bajo. Creo que lo puedo tener por acá. No podíamos. O sea o al menos yo no podía apreciar bien. Donde se encontraba el jefe. Y básicamente tenía que estarme moviendo. Para poder sobrevivir y atacar de lejos. Y eso dificultaba bastante la batalla. Tienes que saberte bien las mecánicas. Y a veces tienes que aprender a divisar bien al bicho. Y ustedes me pueden decir. Bueno Kevin te compras unos ítems caros y se acabó. El tema es que esto. Puedes comprarte ítems caros. Las botas son donde va tu habilidad principal. Y no puedes llevar más de un 4L ahí. Y puedes corromper las botas. Para que te den más tanto a las gemas engarzadas en las botas y eso. Pero igual lo que pasa aquí. Va a pasar con otro jefe más fuerte. O sea tal vez si matas al Minotauro. Pero cuando quieras ir contra Sirus. O contra Maven. Y no tengas el daño alto. Porque todavía te falta conseguir equipo. El tema visual va a ser una molestia. Más que algo positivo. Que mucha gente creo que me decía. Hay que armar esto. Porque se ve bonito. Y todo lo demás. Si yo llegara y le pegara al Minotauro. Y se muriera de frente. Pues para adelante. No hay ningún problema. Pero si yo quería hacer algo que requiriera más daño. El tema visual era un fastidio. Al menos para mí lo fue. Tengo entendido que mucha gente puede armar esta build para mapear al comienzo. Llegar a los primeros mapas rojos tier 16 y así. Y después de eso pasarte a Hex Blast Mine. Hex Blast Mine con el anillo caro que les estaba diciendo. Y con eso intentar armarte esa versión para poder tener un poco más de daño. Y el Hex Blast Mine con itens más caros puede escalar el daño bastante fuerte. Pero eso depende mucho de si esa es tu idea. Hay gente que no le gusta cambiar de builds. Hay gente que le gusta armar una sola cosa y ahí queda. O una sola starter y del starter llegar hasta el final y ya. O que quería empezar con la Pyro Classman porque le gustaba como se veía. Y ahora no quiere cambiar a otra habilidad. Entonces todo ese tipo de cosas tienen que tener en cuenta. De esto de aquí les voy a dejar el pop de cómo tenía yo el personaje. Por si quieren verlo. Para ver más o menos en qué situación fuimos. Y estuvimos haciendo mapas de tier 15. Y llegamos hasta el Minotauro. Y si lo matamos en esta versión de acá no la matamos. Pero era más que nada un poco de agarrarle práctica. Pero igual seguía haciendo un fastidio el tema visual. Otra que probamos fue Icicle Mine de Dive. Esta es una mina que tira proyectiles de hielo. Me van a decir pucha cada rato minas. Pero es lo que hay. Son las builds que más daño hacen. La Icicle Mine estuvo bien. Necesitaba un bastoncito único que se llama Bitter Dream. Creo o una cosa así. Y un par de ítems más que en realidad no eran muy costosos. Y tenía buena limpieza. Tenía buena velocidad de movimiento. Porque íbamos con Dead Eye. Que es una variación de la Ranger. Y teníamos el daño y teníamos todo eso. El problema era que en el momento de exprimirle un poco más el daño para jefes. Lo tenía más o menos justo. Y el aguante que tenía tampoco era muy alto. Entonces se sentía que era bastante blandita. Y está bien que pueda ser la build blandita. Pero si va a ser blandita tiene que tener mucho daño. Para que no se sienta muy frustrante estar muriendo cada rato. Y para colmo no poder matar al bicho que tú quieres matar. A un jefe o algo que te has encontrado. Un metamorf o algo por el estilo. De todas maneras estuvo bastante bien. La build se ha desenvolvido bastante bien. No tenía muchos peros que ponerle en general. Es una buena starter. Igual que todas las que hemos mencionado en general. Han sido buenas starters. Matamos al Minotauro con esta build. Y llegamos hasta el Shaper. E hicimos otras cosas más. Con las builds que iban avanzando más y más. Les hicimos más pruebas y más pruebas. Los hicimos pelear contra el Shaper. Los hicimos hacer mapas con 40% de Delirium Tier 16. Que ustedes dirán es una locura hacer algo así con una build básica. Pero para mí tiene que funcionar así. O si no mejor no alarmo. Lleva el Hit Shiver. Que es lo mismo que lleva la... Este build que estamos armando nosotros. Y el bastoncito único. Y le habíamos puesto unas botitas únicas. Que daban un poco más de daño de frío. El problema también que tenía esta build. Era que llevábamos una poción de mana. Y era muy incómodo el tema del mana. Todo el rato se paraba gastando el mana. Y no se podía manejar cómodamente. Muchas veces me quedaba sin ataques. O peleando en una pelea contra por ejemplo el Shaper. Había momentos en que me quedaba sin mana por completo. Y ya no podía pelear cómodamente. Y entonces se me hacía más complicado. Y complicado y complicado. Esto se puede solucionar para varios de ustedes. Me dirán que con el crafteo de menos siete al mana. De ítems velados y lo que sea. Pero mucha gente no sabe cómo funciona el sindicato. No sabe cómo se hacen las opciones veladas. Mil veces he hecho yo la versión para endgame de algunas builds. Y ahí pongo opciones veladas para pociones y lo que sea. Y la gente no sabe cómo conseguirlas. Y finalmente no se las pone básicamente. Porque no sabe cómo conseguirlas. Y eso es en una versión endgame. En ponerte eso en una versión starter. En muchos casos puede terminar siendo un poco fastidioso. Llámenme quisquilloso. Pero así soy yo. Tiene que funcionar en ese sentido. También para la gente que recién está empezando. Y que tal vez no iba a tener problemas. Si ustedes saben cómo solucionar ese problema. Entonces este problema no es suyo. La build está funcionando bastante bien. Hicimos tier 16. Hicimos mapa con 40% de delirio. Se sentía blandita. Se murió un poco. Hicimos al Shaper. Se murió. Hicimos al Minotauro. Se murió. Pero ya no le exigí mucho más. Porque hasta ahí llegué. El tema del mana para mí era bastante fastidioso. Y decidí no seguir más con esto. Hicimos una Summon Reign Spirits de fuego. Con Necromancer. Que es una build que varios han estado hablando. Y querían que la probara. La versión final va con la versión de Poison. Pero no armamos la versión de Poison. Porque queríamos testear la starter. Esta fue la build que más ítems. Entre comillas caros me pidió. Le pusimos una tabula. Le pusimos un cinturón único. Donde se ponen los Abyssal Ice. Y tuvimos que ponerle algunos ojos abysales en ese cinturón. Que requería también su inversión en esos ojitos. Para que tuviera daño de caos. Los enemigos. Y todo lo demás. También llevamos ítems azules en general. Y básicamente eso. Pero llevábamos un 6L por la tabula. Y la build se sentía bien. La build estaba muy 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 bien. Mapeaba tranquilo. Limpiaba tanto bichos en general. Como jefes en particular. Y estaba más o menos bien. Hasta que dejaba de estar bien. ¿En qué me refiero con esto? Entre más le íbamos exigiendo a la build como tal. La subíamos a mapas de tier 16. La follíamos contra el Minotauro. La llevábamos al mapa de tier 16. Con 40% de delirio. Intentamos matar al Shaper. Y todo eso. Y ahí salían los verdaderos problemas. Porque los Minions se empezaban a morir. Como si fueran cualquier cosa. Y ahí también llevábamos un amuletito. Y teníamos un par de cosas más. Y era fastidioso tener que estar volviendo a sumonear todos estos bichos. Ah. También llevábamos un Animated Guardian. Era uno barato. Compramos. Le pusimos unos ítems. Básicamente que valían como unos 7 o 8 caos. O 10 caos. Tal vez. Al comienzo de liga. Pero básicamente es el presupuesto que estamos gastando en otras builds. Completas. Y esto se lo estaba llevando solo el Animated Guardian. Por eso les digo que esta fue la que más ítems me pidió. Ustedes me dirán. Eres un ridículo. Porque son ítems de 10 caos. Que yo consigo en un 2 por 3. Pero igual se los comento. Porque ese es el reto que yo. O sea. Eso es lo que yo le exijo a las builds. Pero de que funcionaba bien. Funcionaba bien. Hasta el momento en que dejaba de funcionar. Cuando empezaba a fallar en ese sentido la build. Cuando empezaba a faltarle daño. Cuando empezaban a morirse los minions. Era un dolor de huevos. Porque tenías que volver a la ciudad. Volver a sumonear a tus zombies. Volver a sumonear a tal cosa. Se murió el Animated Guardian. No fue una gran pérdida. Porque eran ítems baratos. Pero igual hay que ir a volver a comprarlos. Teníamos espectros. Que me prestaron por suerte. Porque no tenía que conseguirlos. Eran unos espectros que salen de Beyond. Creo. Si no estoy mal. Entonces estos espectros no los vas a tener. Desde el arranque. Pero aún así se los pusimos. Así que probablemente los primeros días. Vas a tener que estar con otros espectros. Que no te van a dar los mismos beneficios. Porque los espectros dan bufos especiales. A los enemigos. Perdón. De bufos a los enemigos. Y bufos a tus aliados. Entonces. Estaba bien. Pero. Era mucha cosa. Que le estábamos poniendo. Y al final. Ni siquiera se sentía. Como que ya. Bueno. Le metimos todo esto. Y al final. Te da el mismo resultado. Que los otros. Puedes hacer mapas. O puedes hacer jefes. Puedes hacer tal cosa. No. En varias cosas se quedaba corto. Si ustedes pueden pasar a la versión de Poison. Me han dicho que la versión de Poison. Mata hasta Uber. Sin ningún problema. No lo sé yo. Porque no lo he armado yo. Este. Pero eso ya es irte a una versión en game. Entonces probablemente. Te puedas quedar en mapas. De tier 14. Pero si te encuentras con jefes. Vas a tener que esperar. O vas a tener que juntar plata. Para poder ir mejorando tu equipo. Entonces. Y el tema también. Es que tienes que tener todo lo demás. Que ya estaban mencionando. Para poder llegar a ese punto. Entonces. Todo eso. Si ustedes. Ya son unos expertos. Saben cómo conseguir la currency. Y no es un problema. Conseguir todo lo que he mencionado. Y no les afecta. Tener ese tipo de problemas. Pues la build. Estaba buena. Era una buena starter. En general. A pesar de que tenía sus limitaciones. Y que nosotros le expusimos muchas limitaciones también. Luego de eso. Armamos. Corrupting Fever Champion. Era una buena build para mapeo. Tenía una limpieza muy bonita. Tenía buen aguante. Para mapas. Este. Se sentía bastante cómoda. La armamos con cualquier basura. En realidad. No llegábamos a necesitar ningún único. Esto de acá. Literal. No llevaba. Creo que ningún único. Cuando la armamos. Y funcionaba bastante bien. Tenía muy buen aguante. Llevaba pociones. Que le daban bastante. Supervivencia. Y todo lo demás. Hasta ciertos mapas. Cuando ya empezabas. A llegar a mapas. Amarillos. O mapas rojos. La cosa ya cambiaba bastante. Lo que los bichos explotaban. En un 2x3. Ya empezaban a aguantar. Algunos bichos. Como si fueran los jefes. De mapas más bajos. Entonces. De todas maneras. La armamos con cualquier basura. Literal. La armamos con cualquier basura. Y se sentía muy divertido. Mapear con ella. Pero. Hasta ahí. Ni siquiera intenté llegar. Al Minotauro. Ni nada por el estilo. Porque no tenía sentido. Los jefes de mapas altos. Eran un problema. Y. Se sentía que le faltaba. Ese extra. Probablemente con una inversión. Más fuerte. Podías hacer algo. Pero. Más o menos. Hasta ahí llegamos. Con la. Este. Con la champion. De Corruptive Fever. Y. Básicamente. Básicamente. Eso. Y finalmente. Nos quedamos con la. La. Exanguinity Mines. Que también. Le pusimos los mismos. Limitantes. Le pusimos. Este. El tema de los ítems. En azul. Y todo lo demás. Que no costará muy caro. Y pasamos de. Primero. Blue Duck. Luego hicimos mapas amarillos. Luego mapas. Rojos. Luego el minotauro. Luego. El shaper. Luego. Mapa de tier 16. Con 40% de delirio. Y cosas por el estilo. La build. No es inmortal. Este. Te puedes morir. Haciendo ese tipo de contenido. Más aún. En la condición. En la que estábamos. Pero el tema. Es que lo hacíamos. O sea. Podíamos matar estos jefes. Podíamos limpiar ese mapa. Podíamos hacer delirio. Podíamos hacer todas esas cosas. Podíamos hacer el minotauro. En una condición ridícula. Que sí es cierto. Es ridícula. No vamos a llegar en ese punto. Pero si una persona. Que no tiene mucho tiempo para jugar. Puede solo conseguir ítems muy básicos. Va a tener un resultado. Más o menos similar. Y aunque no vaya a llegar al shaper. Tal vez porque no sabe. Las mecánicas. O no vaya a llegar. A este contenido muy endgame. Probablemente en el contenido. En donde se quede. Se va a sentir más o menos a gusto. Y no va a tener muchos problemas. En general. Al menos eso era. La percepción que yo tenía. Los ítems eran muy caros. Las mecánicas de la build. Como tal. No eran muy complicadas. De todas maneras. Sigue siendo una build de minas. Y básicamente eso. Esto no hace que esta sea. La mejor starter. De toda la liga. O lo que sea. Es algo que cumplió. Las condiciones que yo quería. Para las metas. Que yo quería lograr. Que no solamente implican. Que yo la voy a jugar. Sino que se la voy a recomendar. A cualquier persona. Entonces hay gente que sabe mucho. Y hay gente que no sabe tanto. Y que puede tener problemas. Y que tratamos de solucionar. Este tipo de cosas. Con el pasar de las ligas. Yo he asumido muchas cosas. Que digo. La gente tiene que saber esto. O va a saber esto. O cómo va a ser que alguien. No consiga un divine en un día. O tal o cual cosa. Y en verdad. Me ha llegado sorprendido. Con el tiempo. De que la gente. Tiene diferentes. Perspectivas del juego. Dependiendo del tiempo. Que le puede dedicar. Y de las cosas que puede hacer. Este video. Ha sido un poco largo. Muchachos. Este. Pero quería cubrir varias cosas. En realidad quería hacer esto. En varios videos. Pero no me ha dado el tiempo. Porque hemos estado a full. Durante esta semana. Con la starter. Este. Y básicamente eso. Les voy a dejar los pops. De las versiones que armé. Por si les interesa. Ver más o menos. En qué condición llevamos. Cada una de estas cosas. Y si no tengo todavía. Los pops de esas versiones. O sea. De los personajes que tengo en mi cuenta. Les dejaré guías. De dónde sí pueden sacar. Ese tipo de versiones. Y nada. Ojalá que esto les ayude. Tal vez a tomar una decisión. O tener una decisión. Un poco más clara. Si es que. Querían armar algo de esto. Y puedan estar un poco más seguros. De lo que quieren armar. Que las hemos sometido a esta prueba. Este. Que es este. Ridícula en muchos casos. Pero si cumple con esta. Con estas exigencias para mí. Entonces es algo que yo. Considero que tiene mucho potencial. Para poder. Avanzar más adelante. Y nada. Nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo para todos. Que tengan un bonito comienzo de liga. Cuídense. Nos vemos. Chao chao. Gracias por ver el video.